Era una vez unos soldaditos de plomo que iban a ser vendidos para tener una familia. Todos eran iguales menos uno. A ese soldadito le faltaba una pierna, pues a la hora de hacerlos, él fue el último y no hubo suficiente plomo. En el mercado, una señora los compró a su hijo y le puso los soldaditos junto a sus otros juguetes. Una hora después, el niño fue a la casa y ve a todos los soldaditos. Pero ve a un soldado sin una pierna, y como no le gustaba, lo puso en la ventana. De repente, una mentisca tira al soldado abajo. Unos niños se lo encuentran, y entonces lo tiran al mar. Un pez lo da y se lo traga. Mientras tanto, en la casa, la madre ve que el soldadito de plomo sin la pierna no está. Pero no le da importancia. Mientras tanto, la madre... Mientras tanto, la madre va a comprar el pescado. La madre compra el pescado, y cuando lo abre, se encuentra al soldadito de plomo. La madre coloca al soldadito con los otros juguetes, y todos viven felices y comen perdices. Fin.